Fede, por ser que estaba arriba de Colombia, voy a aprovechar, dos preguntas de una vez. Seis puntos de seis posibles, tuvo que hacerle muchos cambios este mediano, o hizo alguna continuidad de lo que le había dejado Alejandro Gentili. Y la otra, ¿qué le pareció lo de la Liga Deportiva Forense y cómo trae el partido? Bueno, yo primero que todo, buenas noches. La verdad que el equipo se ha ido adaptando a los nuevos conceptos que estamos intentando inculcar. La verdad, indudablemente no es fácil, en una semana el trabajo ha sido mínimo, por no decir casi nada. Pero indudablemente sí, hay un trabajo que se hizo y el cual respeto, que hizo don Alejandro Gentili, y le hemos tratado de sacar provecho. Afez Manuel Solano, Radio Actuales. A mí me duele, como gente de fútbol de toda una vida, que una victoria tan linda y tan hermosa como la que logró usted el día de hoy, y se vea empañado con este tipo de situaciones que se presentaron al final. Por eso he tratado de soslayar un poco, usted fue futbolista, y yo creo que todo esto es, no vamos a decir que es normal, pero cuando un equipo humilla a otro, le mete 4 a 0, en esas condiciones y demás, se pueden disparar muchísimas cosas que no nos deben permitir a nosotros caer en una neurosis futbolística, como la que ha sucedido acá, y quitarle belleza a un triunfo extraordinario que obtuvo su equipo el día de hoy. Y yo quiero felicitarlo porque me parece muy lamentable que se haya perdido ese efecto de la victoria hermosa de Leridiano. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, bueno, yo de eso no voy a opinar, lo que pasó, pasó, indudablemente lo más importante son los tres puntos que se llevamos a nuestro favor, y que seguimos adelante, que seguimos adelante, esto no, hoy no terminó el campeonato, estamos empezando el campeonato y falta mucho, mucho por recorrer. Jafet, usted dice que hay un trabajo acumulado de Juntini, sin embargo ese trabajo no venía dando resultados en los últimos partidos, ¿cómo explicar que en una semana el equipo levanta, juega dos partidos y los gana, y en el segundo, desde hoy, igualea al campeón nacional? Bueno, primero que todo eso es gracias al esfuerzo de los muchachos, a la concentración, a la comunión que existe en este equipo, hay una gran comunión, y el crédito es de ellos, ellos han ido encogiendo, de repente se da mucha información táctica, algo quedará de esa información, que no se puede dar en la cancha, que sería el ideal, pero se da en las pizarras, se da en una charla, se da ahora individualmente con ellos, y algo vamos avanzando, hoy, hoy, intentamos salir jugando, salimos algunas veces bien, otras no también, pero eso es parte del riesgo que estamos corriendo, para ir ganando de tiempo al tiempo. ¿Qué tal? La fe, de Leonardo Cuandorco, de Radio América. Murillo. Hoy, aunque la liga empezó ofensiva, usted había tomado una actitud ofensiva en su equipo, por ejemplo, Marvin estuvo muy arriba, no era tanto un defensa lateral, sino un volante, y aguantó esa estrategia, o ese esquema, a pesar de que la liga empezó atacándolos, ¿cuándo siente que ese convencimiento, que los jugadores están más convencidos de esa idea que usted está empezando a dibujar, que el equipo aguantó y luego empezó a pasar por encima? Bueno, la lectura del juego era muy clara, cuando yo, cuando nuestro equipo sale jugando, intenta crear manos a manos en las bandas, y lo hicimos, lo intentamos, creo que en un momento determinado no se percataron, y comenzamos a lanzar, y nuestros centros delanteros y nuestros volantes, que se convirtieron en extremos, empezaron a marcar diferencia. Indudablemente, conforme ellos se fueron dando cuenta, que podíamos manejar la salida desde atrás, el equipo fue generando más opciones de jugando. Profesor Adrián Marcos, de Radio Actual, ¿qué se ha hecho en el camerino para que cambie, no solamente la actitud, sino la forma de jugar? Fueron a limón y ganaron, hoy vinieron contundentemente. ¿Tiene que haber algo, algún trabajo específico que ha hecho usted, y que los jugadores también han entendido, que el heredero puede ir a más? Mira, yo creo que tengo un cuerpo técnico muy eficiente, no es solo el trabajo de una persona. Tengo a Don Eduardo Torres, a Claudio Jara, al profesor Vinicio, a Randall, a Levali, a los utileros, al doctor, a Bora, tengo un cuerpo técnico que ha captado mucho la idea que yo quiero, y estamos compartiendo ideas, y haciéndosela llegar a nuestros jugadores, que ellos la captan, y creo que esa comunicación nos puede llevar a buenas cosas. ¿Todo este cambio, toda esta motivación puede culminar, o seguir aún más allá, con conseguir el primer trunco con Cachampo? Bueno, tenemos un partido muy complicado el próximo miércoles, contra un equipo que juega muy ordenado, conocemos la idea norteamericana, y conocemos particularmente a Seattle Sonder, es un equipo que juega muy bien, que juega muy ordenado, y no da ninguno de los espacios, entonces vamos a plantear un partido para tratar de sacar los tres puntos en nuestro país. Rafael Soto, y Socrates con el índice, contacto deportivo. Dos partidos, seis puntos, ¿sales satisfecho después de esas dos fechas que usted ha conquistado esos seis puntos? Sí, sí salgo contento, pero con mucha humildad, muchas ganas de mañana levantarme y venir a trabajar, y decir que no se han pensado absolutamente nada, porque este triunfo no nos da cuatro puntos, nos da los mismos tres puntos. Estoy muy tranquilo y muy contento, sí, pero muy sensato y muy humilde en lo que queremos buscar.